bueno bueno buenas noches pues aquí continuando verdad con nuestro amigo javi porque se nos ha presentado la ocasión pues de poder también servir aquí con las pupusas y ahí pues se acordó verdad y se acordó de que bueno ya inaugurado nuevamente dijo entonces le doy trabajo también así es que por aquí no es él nos ha brindado la oportunidad en esta pequeña reunión cita que él ha tenido con los jóvenes buscarlo pero por cierto aquí habibó el que compró el canal de cocinando este canal que yo tenía es el que tiene ahora de javier centeno sd suscríbanse apoyando meten el dedito así que aquí están los más fieles que tiene ahorita el humilde el más humilde y el más tremendo y el más tremendo si lo dejamos solo aquí no creo que encuentre nada de verdad esto no lo sabían ellos sorpresas no lo sabían nosotros estamos cumpliendo en la escuela de fútbol yo lo comencé entre junio y julio solo que no sé exactamente la fecha exacta son esos meses y ahora si no estamos cumpliendo vamos a ser segundo segundo aniversario dos años de la escuela de fútbol pero al inicio comenzó todo informado al menos hoy tengo algunos algo formales me comentaba este perdón marlene de que también usted estaba tratando la manera de solicitar también un apoyo como para un informe verdad pero el informe que nosotros tenemos de sus 15 y sus 19 prestados tenemos dos años con el informe prestado el informe del azul 19 para que estemos los dos al mismo para que no estén por ahí o por acá aquí canal 2 y tele 2 la sub 19 utiliza el uniforme del es el uniforme del barça del barça de la sub 19 ese es del equipo el quebracho y cuando yo inicié le pedí prestado entonces me dijeron que lo tuviera mientras conseguía nunca conseguía y tenemos el azul 15 que es el uniforme yo no sé quién lo regalaría pero ustedes conocen la historia del Manchester quien no sé eso lo tenía en el equipo de ellos el de las delicias entonces este yo se lo pedí lo tenía yo no sé cómo le llaman al cipueta de ella de las delicias nos lo dio el chimpas pero yo no sé si me dió un uno o dos uno dos no, el chiquito lo regrese el chiquito creo que lo regrese vaya eso es el uniforme que tenemos pero ya dos años ya y como por ahí como por ahí uno que se lo damos y lo llevan a jugar y al siguiente día ya los lavan medio y lo ponen y todas las semanas lo han puesto ¿a qué lo van a tener aquello? todas las gerencias ¡AH! ¡AH! ¡ES! 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 al menos pelota hubo un subjetor de 4K que lo trajo parece que 5 pelotas el INDES también lo solicitamos que es la se supone que es la institución que ayuda y es de gobierno nos mandaron 3 pelotas unos chalecos parece que unos platillos no sé muy bien y lo demás que lo consiguió también el primer capital que tuvimos en la escuela en la escuela de fútbol unos subjetores también ayudaron a él ¿tenemos algunas cositas por ahí? pero ha sido el esfuerzo que hemos estado ahí siempre luchando y hasta la fecha pues seguimos ¿cómo se llama en sí el equipo? el sistema escuela escuela de fútbol a los centenos ¿escuela? ajá escuela de fútbol a los centenos lleva mi nombre también ok usted lo que hace es digamos con todos ellos usted los entrena o le da la capacitación para que ellos o cómo lo trabajan normalmente entrenamos a veces los viernes no es que sea un entreno tan profesional pero lo que he aprendido pues lo realizamos y ahí vamos a veces ganamos a veces perdemos ¿cuántos son en total del grupo que usted tiene? en total son como 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 son 11 no como 12 o 13 de la sub 15 no pues está bien la verdad la labor que hace con ellos es algo muy bonito porque pues lo del deporte pues es algo muy sano verdad que se está implementando de su parte y vamos a ver de qué manera pues le podemos echar allí la mano verdad si de alguna manera pues surge algo pues vamos a ver cómo apoyarlo en este caso como en el tema del uniforme vamos a ver cómo tomamos carta también nosotros para echar a la mano también y eso me comentaba ella me dice fíjese que él también está tratando la manera de conseguirles un uniforme a los muchachos le vamos a hacer un medio comentario pues si alguien de por allí dijo que nos está viendo miren por ahí si quiere echarle una manita pues con estos muchachos pues también le va a agradecer muchísimo toda ayuda bienvenida toda ayuda es bienvenida aquí pues ahí si alguien también si quiere dirigir directamente con con Javier Centeno verdad pues ahí igual aquí también lo puede compartir si alguien quiere brindarle algún apoyo para los muchachos acá puede compartir también usted su contacto verdad y pues si alguien quiere echar la manita con los muchachos y apoyarlo en algo verdad como para los uniformes o algo que lo que pues está solicitando también lo puede hacer Bayer Guasovilla 79 63 90 59 la escuela de fútbol cuando yo inicie inicie como una fundación ahorita tengo una fundación de algunos son jóvenes que pertenecen de la fundación de los que están acá no todos son parte de la fundación pero la escuela está afiliada a la fundación y los jóvenes son los que han andado estos días atrás fumigando se pasó dando abates también se ha hecho limpieza en el río anteriormente o sea todas las actividades que se hacen en la comunidad también es parte de la fundación y todos lo único para cuidar el ambiente en nuestra zona aquí es muy complicado la basura todo solo desayos ahí quedan las dos quintales de bolsas de lejilla en el río es complicado entonces llega el pastelito no vamos a a mostrar ahorita va a entregar los 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 llenos ok oj ponemos el pastel antes no 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 pero si se los doy ahorita después lo vamos a poner que en orden así que el que el pastel es si comenzamos el pastel no es que después retira ahí en la réplica jajajajaja jajajaja que chistoso lo hacemos el pastel si si el pastel te gajan bueno ya te lo voy a apuntar jajajajaja ahí encima el pastel va a decir protegiste solo para una telita como el grosor del dedo jajaja miren y estas es el pastel jajajaja es el pastel wow que descubre mi amigo mi amigo no se le va a creer no ven que le pudieron tiros mami no vayan para partilo por favor wow chiste que suelte wow wow lástima le tenía en la cama yo le tenía lástima en la cama pero chiste le fue a caer jajajajajaja quiero ver la chava jajajajaja aquí trae el pastel para que no lave está bueno hay trae el pastel para que no lave y ahora la hay prometida está bien nunca partimos un pastel jajajajaja jaja si no es no yo creo no hay problema para que no es lo que pasa pago la cara todo yo me voy a dar no no oye cuando jaja cuando que voy a hacer la jaja 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 puede para probarlo a la hora de hacer una cincuenta de hija yo estoy cumpliendo 2 años yo hice 17 años pero ninguno me percibó ni se acordaron porque le he cumplido a un año dos meses después este es el compañero retrasado dos meses después es el que queda ahí el mío miren a ver y usted cuando nació ya nació gordito que es que? que es que? que es que? lo cortaron yo que es que? esto era mucho quiero un bocadito un bocadito ¿Tenemos un bocadito? ¡Qué chiquito el bocadito! ¿Vale? ¿El teledor? ¿El teledor? ¿Un bocadito? ¿Tenía el teledor? ¿Tenía el teledor? ¿Tenía el teledor? ¿No es del trenche? No, no es del trenche. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Quieres aquí quieto? ¿Está bien? ¿Un segundo? ¡Oiga! Es que soy fresa, pero no quiero fresa. Dos. ¿Ya vale 20? La verdad es que siempre cuando se graba, los que tienen la cámara no comen. Incluso fíjate que es el primero en probar. ¿Lo corto? ¡Oye! ¡Almilla! ¡Javi! ¡Une 20! ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Cómo lo va a cortar? ¿Se puede? Con un coche. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? La fresa que lo lleva. Javi, yo soy su mejor jugador. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede la fresa? ¿Cuántas? ¿Tres platos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántas? 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 La noche joven Javi? ¿Por qué? ¿Se fue el agua? ¿Está bien? ¿Y a Ronaldinho le andas bien? ¿Cuántas? 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 No, no. Esta fresita para ponérmela aquí, ¿no? ¿Es un suyo? ¡Ah, la boca! ¿En la boca? ¿Póntate? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya. Vaya. Es que ese quería yo, por ejemplo. No, yo lo voy a dar, Feli. Juan y Donatán. Javi. Aquí está el suyo también. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se le quiere regalar uno? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí está. Gracias. Gracias. ¿Tienes más falta? Yo, yo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Para qué? 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 Yo creo que voy a mostrar el diploma para que salga también acá Ok. Y el siguiente video que voy a grabar acá en mi canal. Ya es todo. Sí, quería hacer esa. ¿Ah? No quería hacer esa. ¿Qué? ¿Están comiendo ahí? Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. El diploma... Buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a ver quién... Cuando pase uno va a aplaudir. Sí, es que vamos a tomar fotos. Primero los suscriptores. La policía. Este es el diploma de reconocimiento. Está bonito. Y ahora me tocó editarlo porque no había tenido tiempo. Me tocó imprimirlo todo y yo no había ni qué hacer ya. Porque me tocó de la cara sucia. Miren ese foto. El mejor futbolista Alberto. Miren, dice... Tiene la imagen de un jugador y luego en la esquina tiene el escudo nuestro Escuela de Fútbol Javier Santeno. No hace marco, Javier. ¿Ah? No hace marco. No. ¿Con marco? Dice... Diploma de reconocimiento. Se otorga ese diploma... Si quieren el broco. ¿Qué foto? Luego el nombre de usted, de cada uno de ustedes. Dice al final. Por su excelente participación en la Escuela de Fútbol, su dedicación y entrega que se ha visto en su demostración durante los encuentros de los activos. Y luego va la firma, fundador Jaime Javier García Santeno. Y el sello. El mejor jugador. Ahí está. El mejor jugador. Diga el nombre. El mejor jugador. El mejor jugador debe que regrese. Este es propio de los que están dentro de la Escuela de Fútbol. Levántelo ahí para la foto, Javier. No, pero cuidado que él lo come. Llega para la foto. Ahí está, Javier. Ahí me las envía. Aquí el otro diploma que tenemos acá. Mira ese chefe, Javier. Está comiendo todo el pastel. Eje, Javier. 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 Y tenemos este diploma. Es lo mismo. Solo que este se le ha agregado una medallita en el esquino. Ah, ok. No está al primer lugar. No está al primer lugar. A ver si yo soy el mejor. Dice todo lo mismo, pero al final dice. Por su ayuda que nos brinde en algún encuentro, en algunos encuentros deportivos. No como integrante de la escuela, pero se reconoce su ayuda en los encuentros deportivos. Que la única que nos ayuda es aquí Adriana. Ella es la única de las que está siempre ayudándolos. Les informo que juega mejor que este cifote. Eje, Javier. Que todos. Eso sí juega mejor que todos. Que Ronaldinho. Vaya, sí que esta es la explicación. Yo no sé si procederemos a entregarlos ya. Ok. Bueno, la invitación ahí también para todos pues los que quieran suscribir, verdad, al canal de aquí de Don Javier. Javier se entende de saber. Si alguien quiere también. Usted sube los contenidos de los eventos y todo lo que ustedes hay. Pueden seguirlo también en el canal de él, verdad, para que ustedes puedan. Los en vivos, ahí hablo de todo. Ahí se pueden suscribir y todo, verdad, en los en vivos y todo. Así que pues ahí está la invitación, verdad. No, pues se va a grabar también usted lo entrega o. Pues ahí quizás lo vamos a dejar como. Va. Está bien entonces. Ajá. De 26 minutos para allá. De 26. Ah, después hay que le corte la mitad. Después ahí. Hasta donde llegue la asignada, no. Donde llegue el almacenamiento. Hay que hacer 30 y hay que le corte la mitad y hay que un en vivo. Y saca los videos de uno. El de José José igual cantar mejor que es lleno de parteles. Sí. Ajá. Ajá. Hay que no va a parteles. Este. De cuánto vas a decir? 26. 26 minutos. Ah, perdido. Ajá, perdido. No le tiras también. Después de dejar de 30, y después lo corto a... A 15, 15. y eso le hace un intro ah de verdad me quedo perdido bueno pues nosotros de antemano también le damos las gracias por tomarnos en cuenta y para este bonito evento que han tenido así es que pues con esto nos vamos a ir despidiendo también y nos invitamos a que sigan a don javier en su canal javier centenas de ahí vayan a seguir aquí pues es para que vean todo el contenido de los chamacos van a jugando aquí danielito creo que es el baúl están y entonces misión cumplida a ver y no hay para ser rico para dormir la verdad va a estar bien fresquito para dar el clima de verdad hoy bueno mi linda gente pues acá nosotros nos vamos a ir despidiendo con este pequeño contenido pero esperando les guste pues de aquí les hemos compartido un poquito de lo que se dio la actividad del día de ahora verdad con don javier centeno en esta ocasión y estamos abiertos verdad para cualquier evento cualquier persona que quiera realizar algún su cumpleaños o algo acá y la quinceañera así es que pues aquí estamos a la orden verdad para que usted pueda hacer su evento acá también bueno mi gente pues con eso pues nos vamos a ir despidiendo y será hasta una próxima dios asil y y y y y y